El trabajo esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Ella a veces se olvida de las fechas importantes La pastura lo espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Soña con que duela y en su ambiente mariposa Ella siente frío en su corazón Le conoce bien como ganara en su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia ella siente frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor.